Derechito el vicio, somos CRS Cine y en esta ocasión vamos a reseñarte el segundo tomo del misterioso Loki Ragnarok publicado por Ibrea España junto con un par de sobrecitos para abrir al final del video vamos a ver que en este segundo tomazo, en este segundo tomito de Loki ya habíamos visto que había regresado su ex esposa a la querida Spica con una maldición de Odín en el cual ella intentaba tratar de matarlo cuando es poseída por el espíritu del dios de dioses, del dios de Asgard pero Loki habría sacado esa maldición, o eso parecería pero cuáles son los verdaderos planes de Loki, cuáles son los verdaderos planes para regresar al mundo de Asgard y enfrentarse a Odín, eso lo veremos a continuación vamos a ver en la portada un pequeño Loki, que acá lo vemos bastante preocupado tocándose la frente como, upa, que calor hace acá en verano vamos a ver que en la portada interna tenemos la misma imagen pero con un color más magentado y vemos, no sé si vieron ahí rapidísimo, tenemos a la linda Mayura ahí en nuestra solapa de este lado en la otra solapa tenemos un cuadrito del pequeño Loki entonces, abriendo ya el tomo, ya yéndonos derechito al vicio vemos una imagen de Loki con su amigueta con la pequeña Spica con un lindo atuendo medio escolar, medio acá floreado con florecitas encima y Loki con un par de alitas detrás pero bueno, esta historia ha sido publicada en España en el 2007 con la traducción de Marcelo Vicente y el retoque de nomatopeyas de Tomás de Eberil le vamos a ver una imagen de Freire, el hermano de Freire comiéndose así unas bolitas de arroz haciendo máquinas porque a Freire le encantan las maquinarias y hacer objetos mágicos pero bueno, acá lo vamos a encontrar totalmente diferente a como lo veríamos normalmente está tocando la guitarra, está tocando una canción de Arjona y como... bueno, no me acuerdo ninguna canción de Arjona tocando una canción de Arjona en la calle para sacar un par de moneditas pero a la gente, a los chavales de hoy en día no le gusta Arjona y como deshacerme de ti si no te tengo dice pero mientras tanto vemos a la pequeña Freire que es la encarnación de la diosa Freire del amor tomando un par de flores que hicieron en el colegio unos jacintos para regalárselo a su querido Loki sin embargo la canción de Freire en la calle va a hacer que ella se transforme inmediatamente en Freire la diosa del amor que va a ir ahí con un... muy gracioso o sea, pide por teléfono unas flores a el tipo, al florista acá, repancho para que se las dé a Loki pero para que él se las regale a ella re romántico, re amoroso es así como se la pasan tomando té ella quiere contarle que está preocupada por algo pero aparece Ko, este chico millonario este chico que ya vimos en capítulos anteriores a pedirle un favor sete a nuestro Loki a darle un caso el caso de la pérdida de un gatito un gatito que él perdió cuando se mudó por primera vez a su nueva casa entonces van a su vieja mansión donde recordarán viejos tiempos los tiempos que pasó él con su gato porque es que lo abandonó como es que aparece la sombra de un gato fantasma en esta mansión abandonada cuando los chicos pasan por ahí ahí vemos que se encuentra con la sombra del gato vemos que Freyja está muy apegada está muy apegada a Loki pero está con la idea loca de agarrar gatos y hacer un trineo de gatos para salir volando pero bueno, en medio de la noche van a ver si el gato fantasma realmente existe y si es así como se encontrarán con una vieja estatuilla que Ko había hecho cuando era niño para acompañar a su viejo gato al cual no pudo rescatar pero el viejo gato todavía sigue viviendo ahí con una pandilla de gatos y son felices Ko no lo puede llevar a su casa pero se alegra de que siga con vida es así como Ko abandona su vieja mansión pero bueno, al final Loki termina con Freyja transformada con un montón de gatitos que Freyja quiso hacer un trineo pero que pasará en el siguiente capítulo partíes bellas a luna se pregunta la querida la querida ex novia de Loki vamos a ver entonces esta nueva imagen donde tenemos a todos los personajes vemos a Heimdall vemos a Freyr vemos a Spika agregado en este panteón de dioses pero bueno vamos a ver entonces que Spika Spika y Loki salen a pasear juntitos están ahí como si tuviesen una cita para cuidar al gato de Narugami Narugami es el dios Thor que se la pasa trabajando a media jornada y que en su casa tiene todo desordenado entonces Loki y Spika están juntitos me encanta la Spika porque es más alta que Loki pero es re amorosa igualmente y se la pasan tratando de ordenar la habitación solitaria de Narugami y mientras tanto vemos que sus hijos que serían bueno el mayordomo Yamino y el perrito Fenrir van a estar ahí espiándolos para que ambos tengan una cita a solas para que ambos tengan la oportunidad de volver a ser el papá y la mamá que ellos quieran pero vamos a ver que Majura que estaba caminando por ahí que fue a pasar a buscar fue a pasar al restaurante donde está trabajando Narugami por unos ramen va a ver que Narugami se encuentra con un arma encima entonces va a ir a interrumpir esta escena amorosa entre Spika y nuestro querido Loki que están juntitos uno al lado que le está dando de comer boca a boca sin embargo sale ella diciéndoles el Narugami está en problemas Narugami está con un arma asaltando su trabajo será porque no le he compartido mis bizcochos será porque no le he compartido mis pepas de gaona ah porque tenía que forzar esa promoción porque pero bueno al final Narugami está con un arma pero no es porque él sea el asaltante sino porque él está tratando de tener a su compañero al hijo del dueño del local que está asaltando sus propios viejos que desfachetado que maldad hay en la humanidad sin embargo Loki logra saltar en acción logra salir y salvar a Narugami y a los demás con ayuda de Yamino que ya ni se oculta directamente pero que pasará con Spika Spika se perderá al seguir al gatito de Narugami que estaba preocupado por su dueño van a salir en la noche y ella se va a perder en la hipnosis de la luna al final al final resuelven todos los problemas dentro de la tienda de ramen la pobre Majula está preocupada diciéndole ay por favor Narugami no tenés que robar te voy a dar de mis bizcochos te voy a dar de mis alfajores te voy a dar de mi amor bueno eso no lo dice pero sería hermoso pero bueno Loki se preocupa porque ha desaparecido inmediatamente sospechosamente la linda Spika en la plaza y ahí la vemos a Spika sosteniendo algo en sus manos algo que bueno ya vamos a averiguar que es el siguiente capítulo Moonchill vemos acá la imagen de Loki con un par de alitas así medio mecánicas y una imagen una imagen donde lo vemos a Loki con una diosa una misteriosa diosa detrás de él podemos intuir que es Freyja pero por el largo de su pelo yo diría que vendría a ser otro tipo de diosa y recuerden porque decimos esto porque Loki ha tenido dos o tres esposas me parece en la mitología nórdica real y ya hemos visto que apareció Spika podría aparecer una segunda esposa también quien sabe pero bueno Loki no puede dormir está resfriado se siente enfermo es la primera vez que se resfria estando en el mundo de los humanos y acá bueno Mayura va a ayudarlo a pedirle un par de misterios es así como se dan cuenta de que la luna ha desaparecido entonces Loki va a ir a buscarlo hasta que se encuentra en la calle con un par de amiguitos no sé si han visto a los chicos que lo acompañaban en un par de aventuras en capítulos anteriores estos le van a decir que se vaya a cierto colegio donde se dice que hay un montón de cosas relacionadas con la luna que hay pedacitos de lunas que hay objetos lunares y es así como Loki se va a encontrar con Heimdall que siente la presencia mística de algo dentro de este colegio y al entrar juntos los dos a este mágico colegio van a entrar en una especie de trance que los llevará hacia un mundo mágico donde ambos son escolares donde ambos tienen una comedia escolar donde son rivales donde Mayura es una profesora recopada donde los otros pibes les ayudan pero lo más importante es que dentro de este colegio hay un misterio hay una misteriosa habitación que no puede ser abierta si no se encuentra la llave mágica la llave que está dentro de un árbol que nunca aparece en el colegio un árbol que no debería estar y Yamino es uno de los profesores de educación física me parece que lo deja salir como si nada a Loki y a los demás acá hace como una especie de señal que si sabes japonés vas a entender qué tipo de bailecito es pero bueno ahí enfrente del árbol que no debería estar en ese colegio van a encontrar la llave para poder cruzar hacia la misteriosa habitación donde se van a encontrar a la querida Spica desmayada con un pedazo de lunas dentro de la habitación pero no solamente está la luna en sí misma no solamente está un fragmento de esta acá vamos a ver mientras tanto que Freire está ahí preocupado buscando a Heimdall diciendo ¿dónde se metió esta vez? me dejó comiendo Takoyaki va ¿era Takoyaki? ¿qué es lo que estabas comiendo? bueno no estaba comiendo algo estaba comiendo un guiso de arroz hasta que se encuentra a la otra versión de Loki a la versión gigantesca de hielo de Loki Utgard Loki me parece que se llamaba y este y este lo va a maldecir transformándolo en una versión miniatura pero bueno acá vemos otra vez la imagen del principio en el capítulo 8 pequeña felicidad y una pequeña sección extra de Majura que nos escribió un poquito la autora contándonos que hizo un artbook de Sakura Kinoshita o sea un artbook con sus personajes de la serie pero bueno mientras tanto Loki vamos a ver que se encuentra con el pequeño Fred lo tiene lado a lado y quiere buscar al causante de su disminución de tamaño para eso va a crear una máquina que le va a llevar hacia el otro Loki la otra versión de Loki de pelo gris la versión de hielo de Loki Loki va a estar paseando por todos lados se van a cruzar a Majura Majura lo va a abrazar al pequeño Fred como si fuese un muñequito aguante Majura vieja pero Fred quiere recuperar su tamaño a toda costa es así como van a terminar una extraña mansión una extraña casa de tres pisos donde la bueno la mucama los lleva hacia una trampa donde se va a transformar en un lobo en un místico lobo de hielo para atacarlos Loki va a tener que pelear con su bastón mágico contra él contra la loba y se va a encontrar con su otra versión de Loki con el Loki que representa su pasado Utgar Loki el rey de los gigantes y Utgar Loki lo que realmente quiere es vamos a ver en el siguiente capítulo después de esta imagen que está buenísima con todos comiendo unas tarteletas y otra página donde la autora nos cuenta un poco sobre ay dios que hijos de puchi nos cuenta un poco sobre como le encanta dibujar chicas la forma de dibujar su pelo la forma de hacer las tontitas en la serie pero bueno le encanta dibujar pibardas lo que quiere Utgar Loki es mezclarse unirse fusionarse con Loki para poder entender sus sentimientos para poder saber lo que es ser humano para saber lo que es vivir porque es completamente frío el Utgar Loki pero Loki no acepta Loki lo que quiere es que le recupere la luna ya que de la luna proviene la luz suficiente para emanar la fuerza de los dioses en la tierra y que despierte del coma a su querida Spica pero este le dice no 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 y Loki dice bueno si lo haces al menos voy a pensar sobre fusionarnos y mientras tanto es encerrado en un mundo mágico un mundo mágico que esto ya lo vimos en capítulos anteriores desde el principio de la serie que a la autora le gusta mucho la obra de Alice en el país de las maravillas mucho del estilo de dibujos o de los casos misteriosos de esta serie abarcan este tipo de dinámica de que se encuentran algo mágico y que después lo tienen que resolver es así como entonces en este capítulo Loki va a estar tratando de pasar este mundo bien aliciesco para poder llegar a la terraza y así liberar la luna que fue atrapada por Utgar Loki en este capítulo van a ver un montón de menciones sobre la luna muchos detalles sobre la luna que bueno puede que la mayoría no conozca pero que es bastante interesante saber seguido por pequeñas y pequeñas historias de Alicia en el país de las maravillas y sus personajes pero bueno al final de este sueño Loki va a llegar a la terraza va a lograr liberar a la luna vamos a ver si logra despertar a Spica eso no lo sabremos hasta el siguiente capítulo pero de la sombra de esa luna aparecerá Utgar Loki para querer chupárselo y fusionarse con él de una vez por todas bueno al final de este tomo hay un capítulo extra el capítulo las gestiones secretas del detective que es bien animado bien caricaturesco vamos a ver un pequeño chiste sobre Mayura vamos a ver otro chiste sobre Loki y Yamino siguiendo el misterioso caso de una chica que es infiel a su novio esta linda rubia de ojos gigantescos podría estar engañándole a su novio con el propio Narugami y acá parece dibujada recaricaturesca con los ojos de mmm desconfía con el propio Narugami que Narugami le había dicho a Mayura que estaba enamorado que estaba como loquita por una chica pero lo que es Kureyami no y los demás es que esta chica rubia no es la chica que le enviaron a investigar sino que ella es un fantasma del lugar donde trabaja Narugami en fin me gustó mucho esta mini historia realmente me gustó y acá al final vemos palabras de la autora de Sakura Kinoshita que habla mucho sobre como se esforzó para hacer este segundo tomo como está muy nerviosa y como acá a principio del 2003 le habían comentado que iban a hacer el anime de la serie el anime de lo que Ragnarok el cual bueno terminó mezclando tantos conceptos de la primera como de la segunda serie continuará see you next cowboy bebop pero bueno en fin así termina este tomo este segundo tomo de Loki vamos a abrir rápido los sobres de Fortnite porque se me hace que se va a apagar la cámara de nuevo se va a apagar la luz y no queremos que eso suceda así que vamos allá como dirían los españoles nos tocó otra manta de Diana oh dios nos tocó el flex check con 855 de resistencia nos tocó otra che esto ya esto ya es choreo otra manta de Diana 970 de tecnología bueno el pico de Carnage con 865 de ataque y Burning Fangs con 975 de tecnología vamos al siguiente este sobre fue malísimo la verdad es que si este sobre fue muy malo pero bueno vamos a ver si en el siguiente tenemos suerte a ver si la suerte nos acompaña en este día totalmente nublado vamos a ver que tenemos God's Ledger Clip War junto con una salchicha una salchicha me ha tocado una salchicha adiós bueno 890 un doble un pancho nos tocó un pancho junto con otro God's Ledger Glade Board 905 están un poco flojos mezclando las cartas me parece tenemos el Skyfar con 900 de resistencia y el Exo Glader Cape la capa Exo Glader de 970 tecnología no nos tocó ni un solo personaje pueden creerlo esta vez no nos tocó ni un solo personaje pero bueno ya tenemos un montón de capas ya tenemos dos God's Ledger Glade Board y tenemos un pancho tenemos un pancho para almorzar si bueno podríamos haber comprado un pancho en vez de este sobre la verdad que si pero bueno somos el recesino esperamos que esto te haya gustado te haya divertido te haya informado y sobre todas las cosas que esto te haya bueno hecho perder el tiempo nos vemos en una próxima edición reseñando como siempre yéndonos derechito al vicio ya